No, yo no sé qué decir. Alejandro Figueiredo, gracias por acompañarnos hoy. Obviamente es un tema que no se puede eludir, está todo el mundo hablando de lo mismo, horrorizado con lo mismo. Ya incluso antes de que hagamos la pregunta, la gente ya está escribiendo. Menos mal que ganaron, dice uno. Si hubiesen perdido, linchan a alguien. Saludos desde Paysandú y otro le contesta, anda, si no ese es el problema, es lo de siempre, los pichis ladrones y llorros oportunistas. O sea, siempre las distintas posturas sobre el tema, más los que creen que se podría haber evitado, los que además ahora están atacando a la justicia por haber dejado en libertad a todos los detenidos, que tampoco se entiende. Pero bueno, ¿cuál es tu visión, Figue? Que estamos todos cansados, evidentemente. Lo primero que es un tema recurrente, que te cansa de hablar siempre lo mismo. Pero con una visión, la verdad, por lo menos preocupante, porque es como que el fenómeno se va extendiendo en magnitud y en espacios geográficos también. Porque, a ver, el cuento aquí... ¿Qué piensan los operativos montados, como para prevenir? Estaban bien montados. Es que en términos físicos es imposible estar en todos lados. Eso es lo primero que está claro. Nos pasa a nosotros desde la cobertura. Es decir, hoy un canal de televisión con un informativo que quiere estar en todos lados, físicamente en la misma hora es imposible. Lo mismo le pasa a la policía, evidentemente. Pero aquí, ¿el fenómeno cuál es? Desde hace un tiempo era, vamos al estadio todavía en la fiesta de familia. Al tiempo, la Amsterdam partida al medio. ¿Sí? Al tiempo, separación de hinchadas. Al tiempo, la gente que dice, no, no se puede ir más al estadio en familia. No, vaya, es un partido complicado. Otro que dice, no, pero con el auto al estadio no, porque es peligroso y te lo pueden romper. Ahora, nada te asegura nada. No, después el problema era solo las afueras, las cercanías del estadio. Yo lo que pienso ahora, ayer, a mí lo que más me llamó la atención, es lo que le pasa a la gente que vive en Avenida Libertador y que hoy amanecieron con todas las puertas de sus apartamentos destrozadas porque gente que se retiraba del festejo iba rompiendo todo lo que encontraba. Le dieron a la propia Suprema Corte de Justicia. Es maldad por... A ver, vamos a repasar los hechos. Es que es muy difícil ponerse en la cabeza... Vamos a repasar el archivo de Telemundo. Es muy difícil ponerse en la cabeza de gente que actúa así. A mí me cuesta, la verdad, entenderlo. Vamos a hacer el intento. Vamos a repasar el archivo de Telemundo de lo que pasaba anoche, el famoso descontrol a la una de la mañana. A ver. El comunicado de la Jefatura señala que se dispusieron operativos para brindar seguridad en tres escenarios y acontecimientos diferentes. Uno previo de control sobre las rutas nacionales de acceso al Estadio Centenario a los ómnibus, los que resultaron sin mayores problemas. Otro en el Estadio Centenario conformado por tres círculos de mayor nivel de controles. El primero a cargo de la Dirección Nacional de Guardia Republicana y el segundo y tercero a cargo de la Jefatura donde se registraron incidentes menores sin detenidos. El último, sobre Avenida 18 de Julio en prevención de los posibles festejos el que registró hechos de gravedad. En los tres operativos intervinieron un total de 210 policías de la Guardia Republicana, 220 de la Jefatura de Policía de Montevideo, 16 móviles, 4 equipos de choque y 15 equinos. En cuanto a los sucesos de gravedad, se estima que si bien ocurrieron hechos aislados sobre toda la Avenida 18 de Julio, el de mayor intensidad se produjo en los alrededores de la Plaza Libertad donde varios grupos de supuestos hinchas confluyeron y pretendieron atacar las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y edificios colindantes. Se enfrentaron entonces con la policía en el lugar que se trataban de 60 aproximadamente. Esto con el apoyo de grupos de choque que arribaron de la Guardia Republicana repeliendo las agresiones que estaban sufriendo de una intensa pedrea expulsándolos de la zona y disolviéndose la mayor concentración en pequeños grupos que continuaron los desmanes, daños y agresiones a lo largo de la Avenida del Libertador hasta próximo al Palacio Legislativo. El jefe de policía señala también que en estas circunstancias la evolución hasta el momento indica un comercio hurtado en la Avenida 18 de Julio y Vázquez, 29 comercios dañados, daños en la Suprema Corte de Justicia ubicada en la Plaza Libertad con vidrios de los tribunales rotos, 8 móviles dañados, 17 policías de la Jefatura de Policía heridos y 5 policías de la Guardia Republicana también heridos pero no graves. El comunicado finaliza diciendo que hubo 89 detenidos, 77 mayores y 12 menores que puestos a disposición judicial recobraron la libertad. ¿Sacando lo que quedó? Sí, lamentablemente sí. Fue en el trozo, ¿no? Fue, la verdad que sí, romperon toda una camioneta carísima allá atrás y todo. Ajá. Sí, lamentablemente. ¿Entraron? ¿Pudieron entrar? No, no, entrar gracias a Dios, no. ¿Desde acá te rompieron el vehículo? Desde acá las piedras rompieron el vehículo negro, todo. Es lamentable. Sí, no solo nos rompieron todo que las piedras están allá en el ascensor, si usted llega a poder firmar, le muestro. Esto es una vergüenza, cada vez que hay algo en el, acá en el, en Montevideo, un certamen, algo deportista, todos nosotros pagamos el par. Desastre. Desastre. O sea, no se me ocurre otra palabra que es desastre. Hola, Victoria, es increíble que vean en el, que vean en el Facebook, ahora ofertas de venta del LSD que robaron ayer en la casa de electrodomésticos. ¿Se dan cuenta? Otro por aquí escribe, no tendría que, ya tendría que haber nombres en la prensa de policías destituidos por ineficiencia, nombres de jueces que dejan libre a los pichis, hoy tendrían que rodar varias cabezas. Bueno, la gente está absolutamente indignada. ¿Ustedes vieron el operativo, la cantidad de policías distribuidos en las zonas? Dentro de lo posible parecía que estaba, vos que tenés experiencia en esto, y mirando para atrás. El tema de los operativos... ¿Estaba cubierto lo más posible? Bueno, aquí ayer las autoridades emitieron una comunicación expresa ante la eventualidad de que Peñalol podía salir campeón, de que iba a haber un operativo también en la zona del centro. Exacto. Se delinearon algunos cruces de emergencia posibles, pero evidentemente no alcanzó. Pero lo que yo digo, vuelvo a lo mismo, digo, ¿qué pretendemos? ¿Que después que se disuelve la gente hay que escoltar a cada uno hasta su casa? Es imposible, es decir, me parece que no se le puede recriminar al operativo policial en este caso lo que pasa en el centro. No se lo puede recriminar al operativo policial, porque como tú planteás, dentro de lo previsible estaba todo previsto, salvo lo imprevisible. Ahora, ¿a quién le recriminás qué? Bueno, a mí me parece que acá lo que está fallando es un montón de gente que lo único que está preocupada por hacer es daño. Esos 89 que fueron detenidos, por supuesto que vamos a preguntarle al representante de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxen-Dabarate, es el vocero, por teléfono no va a estar presente. ¿Por qué están todos libres? Así o más. La explicación la puede tener rápidamente el doctor Abdala, que conoce el tema. ¿Qué me vas a decir? ¿Falta de pruebas? ¿De pruebas de qué? Evidentemente. Evidentemente. Bianchi también. Sí, además el doctor habló ya por el representante. No hay capacidad de individualizarlos. Exacto. En realidad aquí es donde puede aplicarse aquello de no tenemos una ciudad que está debidamente controlada con las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, eso iba a preguntar. La policía no tiene registro de lo que pasó porque en definitiva si hay un registro adecuado, si el sistema está funcionando bien, deberían tener las herramientas para poder individualizar a la gente que participó y ahí sí incriminarlo porque evidentemente son hechos absolutamente concretos. Aquí hay gente que tira piedras, gente que rompe que prende fuego un kiosco. Es decir, no son hechos fáciles de esconder. Entonces, ¿por qué no están las cámaras funcionando bien? Son cosas evidentemente para plantearlas en el seno de las autoridades. Hay algo de lo que Alejandro no lo puede haber visto porque está haciendo la cobertura. Yo sí lo veo como ciudadano. Yo voy a las 8 menos cuarto al estadio. Voy para la Olímpica. Sí, pero vos hablás de lo que pasó en el estadio. Yo me refiero a lo que pasó en el centro. No, pero te voy a contar una cosa que... Sí, claro que fui. Y tiene que ver con cómo se va calentando el ambiente. Sí. La policía que hace la entrada, cuando ausculta a la gente que entra, en la Olímpica, en la entrada que yo fui, que es la lateral, la que está pegada a la Ámsterdam, eran tres policías. La cola era monumental. La gente que va a la Olímpica en general es bastante civilizada. Hay una parte de la Ámsterdam que no son civilizados, que son gente que está totalmente fuera de foco. La lentitud... Perdón, pero los protagonistas de todo el vandalismo de la otra noche, ¿salieron del estadio o estaban viéndolo por su casa? Ah, bueno, perdóname. Yo tiendo a creer que muchos sí. Sí, seguramente muchos estaban en el estadio. Muchos sí. Claramente sí. Porque además, tengo acá el video, se lo puedo mostrar a quien quiera, vos lo debes haber visto. ¿Qué video tenés? Hay momentos en el estadio en que el desborde de violencia es delirante. Sí, sí. O sea, de la Platea Olímpica, saltando... A ver, yo estoy en la Platea Olímpica pegado a la Ámsterdam. Quiere decir que yo vivo igual que la Ámsterdam el grado de alienación. Es más, tengo que ver el partido parado porque no lo puedo ver sentado porque estamos en la turbo humana. Fantástico. Pero antes del partido ahí hubo problemas. Antes de empezar el partido. Allí hubo, antes de empezar el partido. Bueno, y ahí ¿cómo se solucionaron los problemas? Y ahí intervino la policía. Intervino la policía. Pero no alcanza. No alcanza porque además hemos llegado a un nivel en el que los hinchas que están dispuestos a hacer disturbios están dispuestos a enfrentar a la policía. Es decir, aquello del respeto y del temor por la autoridad ya desapareció. Ale. Entonces es una suerte de desafío. Y hay una cosa rara del público. Cuando el tipo salta, a ver si vos coincidís conmigo, que es una cosa muy loca. Cuando los tipos saltan de la Platea Olímpica... Aplauden, festejan. ¿Se festeja en la tribuna? Es lamentable. O sea, el tipo... Quiero explicarle a la audiencia del programa. La gente salta de la Olímpica, sortea lo que es la valla, torea a la policía y salta de una tribuna a la otra y en realidad el público que tendría que tener una cultura más bien de moderación aplaude como diciendo bien metida, flaco. Aplaude la picardía de instalarse en la Amsterdam que es donde está la locura. Se aplaude la transgresión del límite. Bueno, está mal. El pasarse por donde tengan ganas la autoridad. Está mal. Esa es la verdadera historia. ¿Son hinchas o son delincuentes con remeras de un club? Una cosa, a ver, el país está... No se pregunto. No, pero representan a toda la sociedad. Ahí hay... Debe haber delincuentes. Es como, a ver, obvio, Peñalú y Nacional, ponele, ¿no? Mitá y mitad o... Representa a toda la sociedad. Hay de todo que va al estadio. Está el hombre de bien y está el otro. Es eso, hay un poquito de cada cosa y como siempre pasa, los... los desalmados porque... Realmente, qué pobreza de espíritu, qué pobreza de todo. Y lo que yo voy a escuchar hoy, quiero decir una cosa, la hinchada de Peñarol no se merece esto. La buena hinchada de Peñarol, los buenos aurinegros, hijos, nietos, todos, no se merecen la amargura, la tristeza que hoy están viviendo, que no debe tener correlato, no debería, no se lo merecen. Porque hace mucho de repente que no tenían un festejo, a mí me amarga muchísimo. Miren este comentario que tiene un punto. Qué rápido el juez les deja retomar la libertad a esos 89 detenidos. Así que los policías deben ser idiotas porque detuvieron a 70 personas todas inocentes. Lo que pasa es que es muy difícil probar. Pero te digo, te voy a dar un elemento. Pero hay un punto sobre eso. ¿Cuál es la... Pero a ver, un momentito, alguno tiene que haber agarrado con las manos en la mesa. Se está desgastando también. Sí, claro. Hay un tema... La próxima va a ser así. Zampallo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. De acuerdo. Ahí está el riesgo. Nazario está en contacto con los policías y evidentemente hay como una suerte de doble discurso. Es decir, por un lado, sus superiores que le piden mayor fuerza, mayor rigor a la hora de reprimir y por otro lado se encuentran con que ellos actúan siguiendo esos alineamientos pero después no hay consecuencias para con quienes detienen. ¿Qué te han contado, Nazario? Gracias por la invitación. Además, veníamos de la calle ya un poquito atrasado. El tema de... Yo lo estuve escuchando a Ale hace un rato cuando arrancó y ahora lo que estaba terminando de decir y coincido plenamente es decir, uno que tiene contacto diario con la policía en la calle. Digo, la verdad que el policía en algunos aspectos trabaja un poco desanimado por decirlo, por darle un término. Hay desánimo. ¿Por qué razón? En este tipo de hechos aclaro, ¿no? ¿Por qué razón? Lo vimos, 89, casi 90 personas detenidas quedan todos libres. Pero algo hicieron. Por eso fueron detenidos. ¿Por qué los llevaron detenidos? Entonces, uno tiene que retratarse a cosas del pasado. A ver, ¿por qué cambió tanto? ¿Por qué cambió la sociedad? Cambió... Hay mucho más violencia, pero las leyes cambiaron y seguramente allí el exlegilador lo debe saber bien. Digo, no han cambiado las leyes, no se cambian, no hay un delito para que puedan procesar a una persona por haber hecho los disturbios de noche. De todas maneras. De todas maneras, a ver, son detenidos 89 anoche. ¿Ya hicieron una investigación como para saber que los 89 son todos inocentes? Es lo que no entiendo. Lo que pasa es que... No se supone que lleva... Ojo, mira, así como planteo esto... No hay manera de seguir adelante la acción. Mirá que así como planteo esto, también les voy a leer un mensaje de una persona, es largo, pero se los voy a traducir, que se ve que o ella o él o algún familiar marchó entre los 89, no había roto nada, no había apedreado nada y la verdad, si los de oficio no actuaban, tuvo que pagarse una abogada particular y si no podía pagarse esa abogada particular, capaz se comía, como dice ella, dos años de Comcar, qué sé yo, ¿no? También se entiende del otro lado, pero bueno, están faltando herramientas para discernir. A ver, Graciela. A mí me preocupa mucho cuando la sociedad en su conjunto pide endurecimiento de penas, no es la primera vez que lo decimos, y el discurso cada vez se hace más represivo en la propia sociedad, lo cual no quiere decir que no haya razón, porque realmente estamos muy indignados, yo pienso en esta señora que le incendiaron en el kiosco y no quiero estar dos segundos en su lugar porque... Ay, me la arruinaron el trabajo de una vida. Le arruinaron el trabajo, las empleadas... Porque no es que robaron grandes hipermercados. Totalmente. No, fueron negocios chicos. El tema es que las leyes están, los delitos están tipificados, el problema es que están fallando otras cosas, algunas de fondo, pero ahora las voy a reiterar porque si no después me dicen que siempre digo lo mismo, pero la sociedad en realidad está cada vez más violenta, no en todos los lugares pasa lo mismo, los ingleses resolvieron el problema, los ingleses tenían una violencia en el fútbol terrible, pero esto es mucho más que la violencia en el fútbol. Esto es un estallido de un resentimiento social que está potencialmente que se manifiesta de distintas maneras porque el quemar un kiosco ni siquiera tiene la búsqueda del rédito del hurto, sino el simple causar daño, este, punto. Y no son... Hubo hurtos, hubo hurtos, gente que aprovechó y se robó lo que pudo, pero maldad por maldad, Pero hubo, exacto, entonces, si no nos paramos realmente en el problema que tenemos, lo estudiamos y lo tratamos de resolver, dejamos de mirar para atrás y miramos para adelante y buscamos soluciones concretas, yo les anuncio que estas cosas se extienden cada vez más. Este vandalismo podría haberse evitado, esa es la pregunta que estamos haciendo entre ustedes y para todos ustedes del otro lado. Como Karen sigue de vacaciones, yo les recuerdo las formas de comunicación. La palabra boca uno por la opción sí, podría haberse evitado. Boca dos, por la opción no. Y también pueden seguir enviando sus comentarios a nuestro Facebook, esta boca es mía, 12, o si no a nuestro mail, esta boca es mía, arroba tele12.com o por Twitter, tienen muchas formas. ¿Podría haberse evitado, Silvia, para vos? Bueno, depende de cómo se mire, en este momento como está todo dado, no, obviamente que no, por más que la policía hiciera, no iba a poder evitar lo que sucedió. Sí se puede evitar trabajando. De todas maneras, creo que uno tiende a pensar que siempre son delincuentes los que hacen este tipo de cosas. Yo me animaría a decir que son la minoría. La mayoría son, de pronto, gente que vive bien, que tiene su trabajo, o que estudian, y demás, y en este tumulto y en esta locura hacen este tipo de cosas. porque surge la violencia. Y dice así, mira, te voy a leer simplemente esta frase para que vean que no es tan como se dijo. Dice, un comercio, el hurto a un comercio en 18 de julio. De todos los daños, un comercio solo fue víctima de robo. O sea, no fue para robar. No, peor. Pero estamos hablando, perdón, no terminé lo que iba, la idea. Me parece que algo sí se puede hacer. Agarraron 80 y pico de personas, no vamos a decir que todos los que agarraban eran culpables, pero alguien tiene que haber visto que alguien largó una piedra. ¿Qué pasa con esos tipos que lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco veces y que quedan sin antecedentes? Aunque vos no hayas robado, tenés que tener un antecedente de violencia en algún momento. ¿Qué pasó con los famosos hinchas que se sabían y se tenían visualizados que eran los que molestaban? Porque además en el estadio sí hay cámaras y sí hemos visto todo gente que tiran piedras, que pegan y quema. ¿Dónde está esa gente? ¿Están en algún lado fijados? ¿Estarían entre los 89 o están? ¿Meganito de tal? No existe. No conozco la lista de detenidos. ¿Qué pensás? Una cosa no quita la otra. Es decir, se puede aplicar el derecho de admisión en el estadio centenario, pero vos no podés aplicar el derecho de admisión en 18 de julio. Es decir, una cosa no quita la otra. Es cierto que si se da una repetición del protagonismo de una persona, evidentemente eso genera elementos como para perfilar otro tipo de acción judicial. Hay dos temas. ¿Puedo aportar? A ver, déjame hablar Martín un segundito. Nosotros estábamos en el teatro haciendo la función. Salimos del teatro y nos dijeron que no fuéramos por el centro por lo que estaba pasando. Y recién había terminado el partido y los distrugios ya habían empezado. Entonces, por más que tenga fichada la gente del estadio, hay un montón de gente que fue específicamente a Marlío. Perdón, estamos mezclando temas. A ver, una cosa es el episodio puntual de la noche de ayer, la violencia puntual que uno podría analizar y decir, bueno, ¿cómo se puede mejorar esto en el plano de la policía y en el plano de lo judicial? Esa es una lectura. La otra es, la de Graciela, que es la mía también, es cómo hacemos para, en el fondo de la sociedad, evitar que estas subculturas, contraculturas, estos grupos que están por fuera de lo que llamaríamos el Estado de Derecho, lo normal y lo respetable, ¿cómo hacemos para meterlos en caja? La verdad que el lío es un lío de fragmentación y de no integración social. Ese es el lío de fondo. O sea, lo que no estamos entendiendo es que hay no uno, no diez, no cien, no miles, decenas de miles de tipos que están por fuera de la lógica del Estado de Derecho y de la convivencia pacífica. No tiene mucho misterio porque si uno ayer va al estadio y participa de la fiesta y ve el grado de locura en el que estaban, yo mostraba recién el video, hay un momento donde centenares de tipos se tiran de la Amsterdam para la Talud al finalizar el espectáculo que yo le digo a mi hijo, estaban dispuestos a enfrentar a la policía. Y los que estaban en la Olímpica, había cien tipos, doscientos tipos que estaban toreando a la policía. O sea, tenemos un problema mucho más grave, no es lo focal de ayer de noche, es que hay una sociedad que está generando contracultura y espacios que no sabemos cómo integrarlos. Entonces, el tema está allí. O sea, el tema es cómo hacemos para meternos en ese corazón y devolverlos a una vida respetable. Es lo que decía el doctor Sayaguez alguna vez que vino acá, creo, cuando hablaba de una minoridad infractora que esto trasciende. Te puede limpiar en realidad, estar en otra cosa. Se habla de los drogones. Ayer en el estadio, a ver, acá ustedes tienen conciencia que yo no tengo objeción con que la gente fume marihuana. No se podía estar, viejo. En la parte donde estaba yo, yo tengo un chiquito de 10 años, no tengo por qué hacerlo fumar marihuana en la zona donde estoy yo. No tengo por qué hacerlo fumar marihuana. Y era una falopa que volaba para todos lados. Me parece que perdimos los límites de todo. De todo. O sea, estamos en una zona de descalabro peligrosa. No se puede ir al estadio. A ver, ¿se puede ir al estadio con niños? No voy de afuera porque la verdad no voy al estadio. Yo sí. Entonces, con todo esto que contás, ¿qué es eso de que hay seguridad en el estadio? ¿Cuál es la seguridad en el estadio? No, seguridad en términos de aumento a la policía, hay más controles en la previa, en alguna medida se pretende ordenar un poco la cosa, pero el lío se desborda luego. Pero si hay energúmenos que se tirarían para abajo, que están dispuestos a enfrentarse con la policía, hay olor a marihuana por todos lados, o sea, que fumarían los niños. ¿Qué seguridad me están hablando? Lo que pasa es que en un lugar donde hay tanta gente y más como un espectáculo deportivo donde la pasión está exacerbada, donde hay gente que va dispuesta a todo. Pero ¿para qué está la historia? ¿Para agarrarnos de los ejemplos o no? Lo que no es prohibido fumarla, ¿no? Aclaremos. El consumo no está prohibido. Y estaban al aire libre, además. Pero mirá que era una contradicción, Nazario. Yo tengo un chiquito de 10 años y la verdad que no tengo ganas de que falseme falope él. Pero no está prohibido fumar marihuana en el país, el consumo no está prohibido. Pero bueno, es un lugar particular y es un lugar público. Pero con determinadas características y con una historia atrás. Digo, ¿por qué nada de eso se toma en cuenta? Es un espectáculo deportivo. ¿Y eso qué libertad implica? Por eso mismo, no se puede fumar nada. Exacto. Nada se puede fumar en un espectáculo deportivo. Absolutamente nada. Exacto. Ni siquiera los entrenadores que antiguamente fumaban en el banco. Ya no pueden fumar. Tal cual. Estamos hablando de un espectáculo deportivo. Esto yo creo que trasciende un poco. Y tampoco se puede tomar el col. ¿Tampoco? Y tampoco. Bueno, claro que no. Ustedes vieron cómo están vendiendo... Ya no venden. Los que venden bebidas y cosas en las tribunas están encerrados a Correja. ¿Lo vieron? Es un estado de guerra ya ese lugar. Yo lo que quiero decir, lo primero que quiero dignificar, porque me parece que nada tiene que ver esto con un espectáculo deportivo. Defensor perdió, se fue para la casa con total tranquilidad. Esto me parece que ya pasa a otra cosa. Yo creo que esto, y hace tiempo que lo vengo viendo, vengo viendo barrios... ¿Hubo problemas en el hinchado defensor? Bueno, pero, a ver, aceptaron la derrota, se fueron y quedó por ahí. No, está bien, pero te quiero decir, digo que a mí me parece que mezclar el tema en función de la camiseta no es el camino tampoco. Sí, por eso, yo digo... No es el camino tampoco. Ayer hubo gente en la tribuna de Defensor, Tribuna América, 200 pesos, gente que vos, totalmente acostumbrada a ir en paz al espectáculo deportivo y que estaba exacerbada también y que enfrentó a la policía. Dejame terminar. Enfrentó a la policía. Dejame terminar. El tema es, uno que lo vive desde otro lugar, porque probablemente ustedes el deporte lo vean, lo consuman de otro lugar, uno que lo vive como modo de vida, como elección de vida y vivo día a día del deporte y su resonancia me afecta. Este tipo de cosas a mí me afectan muchísimo. Pero muchísimo me hacen. Yo cada vez me duele más ver un deporte o un estadio o la cancha de los deportes que tengan ganas, hasta de baby football, diría. Eso es lo peor. como grandes divanes. ¿Verdad? De ir a soltar la miseria más grande que tengo adentro y acá vale todo. Y yo la verdad estoy cansado. Tenemos que hacer una pausa, Silvia. Barrios marcados con columnas pintadas. Esto es otra cosa que es muy grande. Reducir este tema, el tema de las drogas, es muy simplista. Tenemos que hacer la primera pausa, agradecerle a Alejandro Figueredo que trabajó todo el día que nos haya acompañado hoy en un ratito. Brevemente, porque en los medios nos hemos acostumbrado, y esto quiero aclararlo para que se maneje bien, nada más valioso que la vida humana. ¿Sí? Nada más importante que la vida humana y felizmente aquí no murió nadie ayer. Pero a veces nos hemos acostumbrado a definir la importancia de los temas en función de las víctimas. Ayer, si hubiera sido mínimo el incidente pero había un muerto, estamos hablando de un tema con una gravedad gigantesca que la hubiera tenido. Pero este tema es igual o más grande por la dimensión. Felizmente no murió nadie, pero por la dimensión que tuvo es un tema muy grave. Y seguramente no murió nadie por casualidad y no por voluntad, porque una piedrada de esas o un video roto. Pero voy a que las autoridades, porque las autoridades a veces actúan por reflejo, muere alguien, todas las medidas, todos, hacemos esto, a los 10 meses nos olvidamos. Y si fue solo un comercio robado menos. Sigamos trabajando para ver si esto tiene solución. Vamos a la pausa, les dejo un mensaje que escriben aquí que tiene un punto. ¿Alguien puede explicar por qué canalizaron la violencia en la Suprema Corte de Justicia? ¿Acaso aquí no hay un trasfondo político? No olvidemos que hace poco la Suprema Corte de Justicia fue casi ocupada por una resolución tomada. Yo lo planteo, lo escribe Álvaro. Pausa y ya venimos. Gracias Alejandro. Y me estaba diciendo el director que la votación cambia todo el tiempo. Me acerco a ti un ratito, chicos, quiero que me digan ¿alguno fue al estadio ayer? No, nadie. ¿Cómo ven todos estos episodios? ¿Son futboleros? ¿Les gusta el fútbol? Bueno, yo te podría decir, por ejemplo, yo estudio de noche entonces a veces capaz se me complica ni un partido o algo por el estilo. Pero la realidad que estamos viviendo es que hay dos bandos en la juventud. La juventud capaz que quiere disfrutar o salir, compartir de repente con amigos y hay otro bando de jóvenes que no sabe lo que quiere y que la única incentivo que tiene es ir y dañar a alguien. Esa es la realidad que estamos hablando por acá. Mira, a ver por allí otra opinión. ¿Lo ven así tan claro como que hubiera dos grupos diferentes? Sí, o sea, lo veo por ese lado pero también me parece que en realidad el fútbol está siendo como una excusa para, no sé, desahogarse contra la sociedad, ver que, o sea, se sienten muchos grupos se sienten discriminados y como decían, bueno, como siempre decimos... ¿Ustedes también, por ejemplo, lo ven más allá del fútbol? ¿Lo ven, por ejemplo, cuando salen de noche o están como siempre a la defensiva de ese otro grupo de jóvenes que...? Y tenés que cuidarte siempre, digo, yo no estoy mucho muy pendiente de eso pero sí, tenés que cuidarte pero creo que acá es como que es algo desaforado totalmente. Vos decías que sí. Sí, se ve en todos lados en realidad, no es solo en el deporte. A mí me parece lamentable que haya pasado esto porque mismo, o sea, los hinchas de Peñarol que son los que salieron campeones, destruyeron todo, o sea, me parece totalmente horrible, horrible, horrible. Pero no es solo en el fútbol, tampoco se ve. No, por eso les preguntaba a ustedes cuando salen de noche o cuando se manejan en sus ambientes, si también veían esa cosa como de un grupo de jóvenes en un norte violentos, agresivos y de los cuales ustedes también tienen que cuidarse. ¿Tendrá que ver lo que escribió esta persona de la Suprema Corte de que había tal vez un trasfondo político? Hay 770... No, no creo, pero un dato importante para que lo recordemos. Tenemos 770 mil jóvenes entre 15 y 29 años, 770 mil jóvenes en el país. El 18% de estos chicos son los que hemos denominado los nini, los nini, ni trabajan, ni estudian. O sea, hay 140 mil pibes que están por fuera de la sociedad que tiene una gran dificultad de inserción. Acá, mi socia es la que debe saber mucho más de esto que yo. si vos tenés gente que no la tenés trabajando, chicos, que no los tenés estudiando, que no los integrás y que todavía tenés alguna dificultad económica en los barrios donde están, flaco, estás con una bomba atómica metida ahí adentro. Y hay muchos que están en los centros educativos que hacen que estudian. En realidad, y los episodios de violencia se dan en todos los centros educativos, no se dice porque no está bien decirlo, pero pasa y pasan cosas graves. Si me permiten, tengo a Raúl Oxendabarat en línea en este momento, el vocero de la Suprema Corte de Justicia. Oxendabarat, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Por favor, buenas tardes y siempre un gusto poder compartir con ustedes y mantener este diálogo. Gracias. Dos preguntas bien concretas. La primera, ¿para usted tiene que ver que hayan atacado en concreto la Suprema Corte de Justicia con tanta hazaña o es casualidad? Bueno, en principio podría efectivamente llamar la atención el hecho de que el único edificio público atacado en la zona donde se produjo la celebración, esto es en toda la zona de Plaza Cagancha, fue efectivamente la Suprema Corte de Justicia, pero especialmente el Palacio de los Tribunales, que como ustedes saben es el edificio que queda frente al edificio de la Suprema Corte pasando por el pasaje de derechos humanos. Aquí el daño fue bastante importante, se destrozaron los ventanales de la planta baja del edificio, que son vidrios muy grandes y gruesos, hubo además destrucción de equipamiento informático, concretamente seis equipos completos estaban destrozados, arrojados contra el piso y se comprobó ahora que se hizo un recuento del material que se robaron dos monitores. Afortunadamente la oficina de recepción de asuntos que también funciona en la planta baja del Palacio de Tribunales pudo igualmente a pesar de los daños continuar su funcionamiento y por lo tanto no se interrumpió el servicio en el día de hoy. Bien, o sea que usted cuando dice en principio podría decirse que sí, lo que está creyendo es que sí, por lo menos ya de paso les mostramos que no estamos de acuerdo con lo último que resolvieron los jueces sobre la ley de caducidad de golpe, ¿no? Y podría haber algo de eso, nosotros desconocemos si eso es parte de la investigación que está llevando adelante el Ministerio del Interior, ¿verdad? Porque como ustedes saben, una vez que se hicieron las detenciones alrededor de unas 80, esto fue informado al juez que estaba de turno, al juez en materia penal, el doctor Roberto Timbal, naturalmente el doctor Timbal en esos casos lo que pregunta inmediatamente a la autoridad policial es si existe algún elemento que permita involucrar directamente a alguna de las personas que fueron detenidas. Esto es necesario porque para iniciar procedimiento penal lo que se necesita es tener elementos concretos que en definitiva responsabilicen de alguna forma a las personas que fueron detenidas, ustedes saben que en materia penal la responsabilidad es estrictamente personal y por lo tanto cada uno tiene que responder por sus actos. Esos elementos no estaban todavía disponibles y esa es la razón por la cual el magistrado ordena la libertad. Bien, ahora pregunto, ¿termina ahí o se va a investigar? En absoluto, tenemos en realidad una investigación abierta, ¿verdad? Aquí hay daños a propiedades privadas, daños a propiedades públicas, desmanes... De esas 89 personas detenidas, ¿está todo registrado en nombre, lugar donde vive, teléfono? Cuando decimos personas detenidas decimos que son personas además que fueron sometidas a interrogatorio por la autoridad policial antes de su liberación, ¿verdad? Se le toman todos los datos, se los identifica debidamente y luego se los libera. Por lo tanto, en caso de que sea necesario que alguno de ellos vuelva a comparecer ante la justicia, pueden perfectamente ser ubicados o en definitiva llevados, si es que se oponen a concurrir voluntariamente, llevados ante el juez por parte de la policía. Bien. ¿Entre nosotros suele ocurrir? No, no es lo común. Ustedes saben que en materia de espectáculos deportivos y esto ustedes lo pueden corroborar directamente con los archivos en materia periodística, es muy difícil determinar responsabilidades personales porque esto ocurre. Primero, amparado por el anonimato que da la masa. Segundo, en general es muy difícil ubicar o testimonios concretos o grabaciones claras que muestren, por ejemplo, las facciones, los rostros de las personas involucradas. Y tercero, en este caso en particular, ocurre además en plena madrugada en el centro de la ciudad. Bien. Por lo tanto, lo más probable es que sea bastante dificultoso, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer el trabajo porque efectivamente el juez lo ordenó y la policía está trabajando. Hay grabaciones de seguridad en la zona, existen cámaras de seguridad y por lo tanto se va a indagar por ese lado a ver si existe la posibilidad de identificar a alguna de estas personas. Bien. Y ahora, qué raro, qué extraño, ¿cómo queda parada la policía después de que hace el trabajo que le es encomendado, que es de mantener el orden y detiene tanta gente? Es como un trabajo hecho casi que al santo botón. A ver, la detención es necesaria para justamente detener los desmanes en el momento que se están produciendo, ¿verdad? O sea que la detención tiene concretamente esa finalidad. ¿Por qué se sabe que están cometiendo desmanes? Exactamente. Evitar que continúen los desmanes y las destrucciones. ¿Por qué son liberados? Disculpe que insista. Lo otro tiene que ver, ahí está, lo otro tiene que ver con la necesidad de que los procedimientos se inician a partir de que existen elementos objetivos y contundentes que impliquen la responsabilidad personal de algunos de los implicados. Eso tiene que ver con el debido proceso, ¿verdad? La justicia no puede proceder si no tiene esos elementos a su alcance. Por lo tanto, lo que ordena el juez es que la policía... porque si total no los tiene al alcance los elementos los van a soltar. No podemos confundir el procedimiento de la policía con el de la justicia, ¿verdad? El de la policía es mantener el orden público en el momento en que se están produciendo los desórdenes. Y la policía cumplió. Detuvo los desórdenes, detuvo a determinadas personas y puso a disposición de la justicia. A la justicia le compete determinar si se va a iniciar procedimiento judicial o no y si a partir de ese procedimiento se va a sancionar penalmente. Bien. ¿Qué dice el proceso? Propósitos que el juez ordena la investigación. Bien. ¿Qué dice el proceso? ¿Cuánto rato se puede tener detenido una persona que es arrestada por supuestos desmanes hasta que se le... Bueno, hasta que se encuentre con una evidencia, prueba o cuánto rato puede estar detenido? Eso está establecido en la Constitución de la República. Se señalan 24 horas para que se tome la declaración a la persona que fue detenida y hasta 48 horas para resolver su situación. Es decir... ¿Y por qué se liberaron tan rápidamente? Proceso penal o si se los libera. La liberación fue ordenada naturalmente por el juez en el momento en que se comunicó la policía. No sé qué tan rápido fue. Desconozco el tiempo que estas personas permanecieron privadas de la libertad en dependencias policiales. Obviamente están acá anoche, no están desde hace dos días. Están desde... Está claro, está claro. Esto es competencia exclusiva del juez y en esto nosotros no podemos siquiera interrogar al juez en relación a cuál fue su criterio para liberarlos una hora antes o una hora después. Digo, no puedo, no alcanzo en mi conocimiento y en lo que estoy enterado de las cosas para poder responderle esa pregunta concreta. Bien, pero ¿estará de acuerdo que entiende que el ánimo general afuera sea... Una persona puede estar detenida según la Constitución? Está bien, pero una persona puede estar detenida en la medida que los elementos, insisto en este punto, indiquen que esa es la persona responsable del hecho delictivo del cual se está investigando. En este caso, esa convicción no existía en el juez porque esos elementos no estaban a su alcance y por lo tanto el juez que debe cumplir la Constitución y la ley no tiene más opción que liberarlos. El tiempo en que eso ocurrió, digo, realmente no estoy en condiciones de responder concretamente a eso. Digo, si eso en realidad fue inmediatamente dispuesto por el juez y estas personas estuvieron varias horas detenidas, no sabría decirlo. Bueno, en total habrán estado ¿qué? ¿unas 10 horas? Nada más. Bien. Oxfam de Barat, muchísimas gracias por esta comunicación. Un gusto como siempre poder grabar con ustedes. Gracias. Resulta como raro que 59 personas, ninguno, ninguno. 89, querido. Bueno, entonces son, creo que es menos de 10 minutos, mucho menos de 10 minutos con cada uno que pudo haber estado. Si es que estuvo. No, no, no. O si fue votado por teléfono. No sé si he sido claro en la pequeña transcripción que uno hace de lo que vivió ayer. No estamos hablando de 100, estamos hablando de cientos de tipos que ayer estaban totalmente desbordados. O sea, yo vuelvo a repetir, si se miran las imágenes del noticiero cuando se ingresa, por ejemplo, cuando se cae de la Amsterdam a la Talud, estamos hablando de cientos de tipos, igual en la Olímpica. O sea, esa gente que ya estaba fuera de foco y que si salió afuera, anda a saber si los que privaron de libertad eran los mismos que estaban choleando, rompiendo. Pero la policía los detuvo por algo. Los detuvo in situ, donde estaban ocurriendo. Ahí hay un lío, ahí hay una simetría entre la presunción de la policía y la lectura judicial. Y bueno, estoy de acuerdo, hay un lío. A ver, Sampaio. El problema es que está en la Constitución. Por eso yo decía al principio cuando arrancamos que estaba todavía Figueredo, que hay que cambiar la ley, la Constitución hay que cambiar las leyes, el código penal. Porque el código penal dice que no se puede procesar a una persona por palabra contra palabra. ¿Qué prueba tienen de que yo hice algo, que yo rompí una vidriera? ¿Cuál es la prueba? ¿El policía me vio? Digo, ¿vos estás loco? ¿Cuándo me viste? Si yo ni estaba ahí. A mí esto me preocupa... Vos me corriste cinco cuadras y me distuviste a cinco cuadras porque vi que me venías corriendo y disparé. Pero no porque rompí nada. Perdón. ¿Y cómo lo pruebas? Una de las... Bueno, pero una de las razones, ¿me permitís, Victoria? Una de las razones por las que muchos rechazamos la modificación de la Constitución en el año 1980 en plena dictadura es porque llevaba las 48 horas a 15 días. Y yo me mantengo en esa posición. Yo no quiero que estén en manos de autoridad administrativa, policial en este caso. No tenemos policía judicial. ¿Por qué no creamos una policía judicial? ¿Es un proyecto que va a ir en Díaz-Mainar? Por ejemplo... Pero perdóname, claro que me acuerdo. Por supuesto, una fiscalía con investigadores. Pero bueno, vamos a ser concretos, las soluciones tienen que ser concretas. Acá lo que falla es la prevención. ¿Está? La prevención... Ustedes vieron los episodios que hubo en Estados Unidos... ¿Pero qué vendría a ser la prevención en esto? ¿Me lo podés contestar después de la tanda que me están mandando a pausa? Ya venimos, ¿eh? Me estaba tratando de explicar, según tu punto de vista, Graciela, qué vendría a ser prevenir en un escenario como este. Hay cosas de fondo que no las vamos a repetir y que todas las sabemos y que no las vamos a repetir, que empiezan por la educación, volver a poner la autoridad en su lugar, volver al péndulo en el lugar que tiene que estar porque nos fuimos de un extremo al otro y ahora estamos pagando las consecuencias. Pero para poder empezar a hacer las otras cosas, yo creo que falló la labor preventiva. O sea, ¿cómo hicieron en Londres para en 24 horas detener a las dos personas que atacaron a los policías? Creo que eran chechenos, era un problema de terrorismo. O en Boston. Tenían cámaras realmente bien ubicadas que funcionaban. ¿Cuántas son las que funcionan en nuestra capital? Aquí hay más de 100 ubicadas estratégicamente. ¿Cuántas funcionaron ayer? No sé, si están y si funcionan. El estadio no es imposible. Es una cámara en rotación. Por eso digo, entonces hay evidentemente una falla de gestión en la prevención que podría no del todo resolver el problema pero amortiguar las consecuencias por lo menos para poder empezar a actuar. Y yo no quiero, y yo sigo insistiendo, no le podemos pedir al juez más de lo que el juez tenía. Lo que le tenemos que dar al juez son las pruebas para que el juez pueda procesar. Bueno, el juez tenía más horas para poder esperar pruebas. La podía haber mantenido 48 horas. ¿No? Es cierto. No sé dónde los mantienen porque hoy decían dónde ponen 89 personas. No lo sé. Pero después de 48 horas los tiene que largar. Yo sí porque lo dice ya. Bueno, pero era un tiempo más prudencial para obtener pruebas. En 10 y 24 horas en este tipo de incidentes es lo mismo. Ah, no, no. Pero no se consiguen las pruebas en 10 horas. Igual hay algo absurdo en todo este asunto que es que la policía que se está dando la batalla. Yo sé que hay muchas cosas. Contalo de esta chica que escupió la cara de un policía. No, pero digo, déjame, ya te lo cuento eso. Pero lo que digo es la policía encuentra indicios, presunciones y conjeturas porque priva de la libertad básicamente por eso. Le traslada al juez y el juez no entiende desde los 89 que hay uno de esos para construir una semipulina prueba. O sea, ni uno le pareció bien. Algo no me cierra. Perdón, con respeto, no estoy desconfiando del juez seguramente, pero algo no cierra. Lo que yo vi en un momento es algo absolutamente loco en el lugar donde estoy, vuelvo a repetir, Olímpica contra la Ámsterdam, una piba va saltando de la platea olímpica, trepa y se mete para la Ámsterdam porque era donde ella quería estar, se para, lo torea el policía, el policía le amaba no sé qué cuestión y la piba agarra así y le echa un escopetajo en la jeta al policía. ¿Y la gente qué hace? Aplaude. Aplaude la gesta de, ¿cómo es que dijiste, Marcelo? de esa cosa de transgresión que hace. De transgresión del límite. Pará, o sea, si la gente se pone del lado del malo y no del lado del bueno, estamos fritos, estamos fritos. Aquí estamos hablando que no son, porque siempre hablamos de los gurises, ¿no? Las gurisas, los gurises y los gordos de 40 años aparecen con la panza al aire, gritando, entonces, ¿cómo hacemos? Y de los 89 a 77 eran mayores. Supuestamente, claro, supuestamente ya están educados. ¿Qué hacemos con toda esa manga de animales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los animales que tienen 50, 40? A ver, Nazario. Cuando hay detenidos en el fútbol, y esto es un dato que se lo da la policía, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, las órdenes para liberarlos son hechas por teléfono. El juez ordena dejarlos libres, ni siquiera van a juzgado. Y estoy seguro que de ayer no fueron a juzgado nadie. Todo fue por teléfono. Les cuento algo que está bueno. Hoy miércoles vuelve Código País, ¿saben? Hoy vuelve Código País. Además, justamente va a tener un informe que sin duda va a estar buenísimo desde adentro de las barras bravas. Qué bueno. No sé, capaz hoy quedan muchísimos puntos inconclusos y tenemos más preguntas ahora que cuando empezamos el programa. Tal vez algo sobre la responsabilidad de los clubes estaría bueno averiguar a través de Código País hoy. ¿No? No tienen responsabilidad de los clubes con sus hinchadas cuando son hiperviolentas. En la Argentina hay una ley que hace responsable a los clubes con las hinchadas. ¿Qué le hacen? ¿Le sacan puntos? Le sacan puntos, le cobran, lo suspenden y los taladran. Y está mejorando y la Conmebol está haciendo eso. O sea, se están empezando a avivar. A Peñarón le pasó ya. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita más? Porque sigo sin entender un poco esa liberación tan rápida del juez. Yo pregunto si dentro de los detenidos de esos 89 alguno tendría que tener un corte, alguno una lastimadura. ¿Eso no se considera prueba? Yo qué sé. Y no entiendo. Pero no puede ser que no haya alguien que haya visto a un tipo rompiendo un vidrio. O sea, ¿la policía a quién detiene? Estos pibes que son unos santos que están acá sentados que son santificados. Yo me voy a tener que dejar a la veterinaria y no a la abogacía porque después tengo que darle la cara a los jueces. Pero yo la juego que el juez no le vio las caras. Estoy segura. Esto se resuelve. Pero es un desastre lo que estás diciendo, Graciela. Yo he visto procesamientos por homicidio sin que los jueces vieron al... Pero después nos preguntan si creemos en la justicia. Nos están tomando el pelo. A ver, ¿cuántas veces me escuchaste decir que hay que modificar el código de procedimiento civil y tenemos que estar... Penal, perdón, y tenemos que estar todos ahí? Yo fui receptora de juzgado penal y te puedo garantizar que la mayoría de las veces las cosas se avisan por teléfono. Y el receptor es el que... Perdóname, es el que recibe las declaraciones y va al juez y le dice mi doctor, o mirá, porque a veces me parece tal cosa. Y muchos jueces eso lo han destarrado y efectivamente están en presencia. No sé este juez que no lo quiero cuestionar de ninguna manera porque no estuve, pero es práctica habitual en los juzgados. Eso nosotros insistimos, usted y yo y algunos cuantos abogados más, en que es imprescindible que el proceso penal sea oral. Porque así yo te tengo que ver la cara y yo sé, viéndote la cara y haciendo una especie de relevamiento y un careo y me doy cuenta con la versión tuya, la versión del policía que está pasando. Esto es un expediente. Y una producción o plantear a ver si se puede hacer un debate sobre por qué sí o por qué no los juicios orales invitando a las personas del caso, a las personas especializadas. Porque la verdad, de afuera queremos a morir. No lo pueden entender. Una pregunta final. 89 detenidos, 12 eran menores, 77 mayores. Dejemos los menores aparte. 77 mayores detenidos, los procesamos a 77. ¿Dónde los metemos? Yo no sé dónde están. Bueno, sí, no sé. ¿Dónde los meten? ¿En las canchitas? No, no, no. Eso no porque como son detenidos, primero no pueden ir a una cárcel. ¿Dónde fueron? A las comisarías. Cada seccional lleva su seccional. La octava tenía detenido, la novena detenido. Fueron repartiendo. La tercera detenida, la primera detenida. No, entra. Entra. Son muchas comisarías, son 26 comisarías. Son 25, Montevideo. Pero, digo, yo pregunto, si salieran procesados, ¿dónde los metemos? Bueno, es otro tema, obviamente. Esa es otra. Esa es otra. Pero, tal vez ahí sí, ¿ves? Estaríamos frente a un caso de pensar en penas alternativas, no necesariamente un CONCAR. ¿No? En Inglaterra hay una severidad en estos casos monumental. En Inglaterra te digo una cosa, una severidad monumental. Escuché que van a regresar los trenes, qué bueno, a todos estos que soltaron y a los que agarren de aquí en más, pongámoslos a colocar los rieles, yo qué sé, medias alternativas puede haber. ¿Saben qué? Para desenchufarnos un poco de esta cotidiana que nos tiene a veces un poco así como irritados, les voy a contar una buena. Para gente como yo que me perdí el primer capítulo de la novela nueva de Avenida Brasil, bueno, este jueves que viene el segundo capítulo, un poquito antes van a ver un resumen del primero, así que yo me prendo y ya entiendo de qué viene desde el arranque. Y si se quedaron con gusto a poquito, bueno, el domingo a las 18 horas los dos primeros capítulos enteros. Así que señores, no hay excusa para que se pierdan la novela. La presidenta de Brasil suspendió una reunión de ministros. ¿Cómo no? Sí, suspendió un acto la presidenta para ver el último capítulo, imagínate. Así que hombres, no se sientan mal, porque viste que los hombres dicen que no ven novelas. Está bien, no hay hombres que ven telenovelas. Sampaio, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo cierra la votación? 68 que sí, que se podría haber prevenido y 32, perdón, espero que no veo si no el lente, la verdad, que no, que no se podría haber, bastante parejita. Y sé que fue cambiando bastante a lo largo del programa. Sampaio, gracias por habernos acompañado hoy. De vuelta, no se pierdan el segundo estreno de Martín, ¿no? Hoy y mañana 21 horas. Ahí está. Hoy voy. Hoy venís. Yo voy el jueves. Hoy voy. Yo voy mañana. Ayer la gente que no fue por ver Avenida Brasil. Mirá. Justamente. Ay, me la vuelvo a perder. No, porque tenés el domingo a las 6 de la tarde para ver. Gracias. Sos el mejor, Porque yo la voy a ver el domingo a las 6 de la tarde. Chao, chao.